de la larga y compleja vida de Bakunin un punto de interés para detenerse fueron las relaciones que tuvo con Carlos Marx con el cual se encontró varias veces a lo largo de su vida pero concretamente en el seno de la primera Internacional de Trabajadores la idea de una Internacional de Trabajadores es de Flora Tristán una escritora peruana, francesa la idea la iba a recoger por primera vez en 1855 un primer utopista, anarquista, socialista que escribió El Humanisferi de manera que durante como 20 años se estuvo dando vuelta a la posibilidad de una unión que comenzó a concretarse en la Exposición Universal de 1862 cuando se juntó un grupo de trabajadores franceses de inspiración prudoniana que viajó a Londres y se reunió ahí con los miembros de los trade unions ingleses se volvieron a encontrar un par de años después en San Martin Hall y se le habían unido a la nueva reunión con trabajadores italianos también de influencia prudoniana socialista y garibaldinos había algunos alemanes y entre todos ellos fundaron la Asociación Internacional de Trabajadores con una activa participación de Carlos Marros sin embargo el espíritu que dominó la Asociación Internacional por el entusiasmo era de los prudonianos en 1866 se reunió en Ginebra y se aprobaron los estatutos de la reunión hubo un otro congreso en el 67 en Lausana después se reunieron en Bruselas y en el 68 fue cuando Bacunín se integró como miembro de la sección de Ginebra de Suiza se puede decir que durante todos estos años el esfuerzo de Marx había sido básicamente de derrotar o disminuir la influencia de los prudonianos en la Asociación Internacional y se puede decir que tuvo éxito lamentablemente para él no tuvo éxito en favor de los marxistas sino en favor de los Bacuninistas que se habían ingresado que va a ser la figura descoyante dentro de la Primera Internacional durante unos cuantos años las reuniones se mantuvieron se interrumpieron en el año 70-71 cuando la guerra franco-cruciana se reunió en el 72 en La Haya y en La Haya fue la reunión decisiva en la que se enfrentaron con todos los hierros marxistas y Bacuninistas o como se llamaba en esa época autoritarios y anti-autoritarios o centralistas y federalistas Marx como no podía controlar del todo la Asociación Internacional maniobrió la Asociación Internacional tenía un consejo general radicado en Londres que controlaba Marx entonces lo que hizo Marx es manipuló un poco los delegados que iban presentes recortó los delegados de España que eran Bacuninistas recortó los delegados de Italia que también eran Bacuninistas e incrementó los delegados de Londres la conclusión es que logró dominar el Congreso y con eso se destruyó la Asociación Internacional porque el consejo general decidió en ese momento orientar la lucha fuera del ámbito sindical y dedicarse al ámbito político siguiendo la directiva de Marx de la necesidad de tomar el poder del Estado los antiautoritarios se retiraron especialmente porque Bacunin fue expulsado de hecho Bacunin no había ido a la Haya y este logró que la Asociación Internacional se trasladara a Nueva York y así se mantuvo hasta el año 78 en que se disolvió los antiautoritarios organizaron un nuevo Congreso que tuvo lugar en Saint-Imier para repudiar la división promovida por Marx y reafirmar que la destrucción del poder político era la primera obligación del proletariado hubo algunos congresos más después se murió Bacunin y la Aitel rebelde digamos así o de Saint-Imier como se le llamaba fue copada por la socialdemocracia y terminó por disolverse en el 77 y recién en 1922 la Internacional fue refundada por las organizaciones anarco-sindicalistas el punto es que que es lo que se estaban enfrentando desde la perspectiva personal un pequeño burgués alemán universitario filósofo amante de la igualdad pero autoritario nato Marx con un aristócrata ruso amante de la igualdad revolucionario y visceralmente libertario Bacunin Marx defendió siempre una concepción centralista con el Estado como una forma de conducir al proletariado al socialismo Bacunin sostuvo una un federalismo antiautoritario que reflejaba un modo de entender la convivencia humana basado en el libre acuerdo cinco acciones sin jerarquías lo que no quiere decir sin orden y sin disciplina porque Bacunin era siempre un exaltador del orden y de la disciplina pero un orden y una disciplina contrario a un ordenamiento permanente o impuesto sino transitorio de acuerdo a las circunstancias el siglo XX fue de alguna manera testigo del triunfo de la perspectiva marxista digamos desde la revolución bolchevique pasando por la China de Mao Zedong los movimientos de liberación del tercer mundo la revolución cubana la socialdemocracia muchos de los movimientos de descolonización se hicieron bajo el paraguas del marxismo y son claras muestras del éxito en este sentido todos estos movimientos siempre estaban orientados a una concepción centralista estatal autoritaria con un grupo pequeño que liderara y en eso hay que reconocer que el marxismo ha sido exitoso en muchos lugares y de alguna manera sigue siendo en la toma del poder pero si a ver vamos en lo que se refiere a la a la cambiar la sociedad o crear un hombre nuevo como lo proclaman el fracaso es más que evidente la tesis de Marx en este sentido por el cual él animaba a que los obreros tomaran el poder es que el Estado es siempre el instrumento de una clase social que lo utiliza para imponer su dominio sobre toda la sociedad la propuesta sostiene la propuesta de Marx sostiene que cuando los trabajadores una clase proletaria el proletariado es el grupo destinado a suprimir todas las clases logre apoderarse del Estado se ha de iniciar el camino hacia la desaparición del Estado pero antes ha de pasar por una etapa de fortalecer al Estado por eso Marx estimula la formación de partidos políticos que pudieran tomar el Estado este antes de desaparecer entonces el Estado se debe extremar su condición de Estado mediante una dictadura revolucionaria el argumento no duró mucho incluso el leninismo pronto lo abandonó decidiendo que el partido objetivamente era el que representaba a la clase trabajadora razón por la cual la clase trabajadora no tenía por qué apoderarse de poder porque la tenía el partido que era su representante y eso después con Stalin el día que Stalin dijo el proletariado soy yo se acabó ni siquiera la influencia del partido eso es más o menos Chávez somos todos entonces no hace falta que discutamos nada en este esquema que presentaba Marx Bakunin fue profético con un aporte a la filosofía política que no ha sido del todo reconocida Marx coincide Bakunin coincide con Marx en que el Estado es siempre instrumento de una clase dominante de eso estamos todos de acuerdo solo que Bakunin sostuvo que en oposición al marxismo el Estado tiene además la intrínseca capacidad de engendrar una clase dominante es decir la clase dominante tiene al Estado como un instrumento para el dominio del resto del grupo social pero el Estado puede a su vez generar una clase dominante por algún grupo que se apodere del Estado es decir el Estado puede ser expresión de la clase dominante y el Estado puede ser el generador de una clase dominante y para eso no hace falta mucha elucubración teórica vivimos eso exactamente vivimos eso Marx con una falta de sentido real que tienen los realistas en este aspecto como decía Capeletti esperaba que la clase obrera llegara al poder se disolviera como clase y fuera la bandera del socialismo Bakunin con un realismo que tienen muchos utopistas sostenían que la clase obrera nunca va a llegar al poder es decir no habrá nunca una dictadura del proletariado en todo caso de algunos proletarios en el mejor de los casos que toman el poder o tomarían el poder en nombre del proletariado pero en el momento que se asuma como gobierno del Estado pasan a convertirse en una nueva clase como en todo caso en el mejor en el más sustituto una excrescencia de la clase obrera pero que de ninguna manera es la clase obrera ni va a representar a la clase obrera nosotros tenemos un presidente obrero y sabemos que no representa la clase obrera ni tiene nada que ver con la clase obrera Pacuni negó que hubiera tal cosa como un Estado popular porque todos los Estados son igualmente despóticos aunque pretenda asumir con motivo con pretexto de propaganda ropajes populares será siempre tiránico opresor represor fuente de servidumbre y miseria para todo el resto de la población es consecuencia entonces nunca los proletarios van a gobernar si el instrumento de la revolución es un Estado al contrario de lo que proclama el marxismo el Estado impide que se disuelva la división de clases porque el poder político pasa a generar una nueva división de clases y una vez que la genera la conserva y además tiende a concentrar un Estado aunque naciera socialista necesariamente se hace cada vez más Estado y cada vez menos socialista eso es más o menos como la Iglesia la Iglesia una vez que se institucionalizó nos olvidamos el mensaje cristiano ahora hay que defender al Papa y a la jerarquía y a los obispos y a los cardenales y de los apóstoles es una religión que está por ahí de vez en cuando Mascunin tampoco es un defensor de la representación de los gobiernos representativos inclusive en el caso de un Estado popular porque la voluntad de cada quien y la voluntad de la clase obrera no pueden denegarse sino por un corto breve tiempo para algún objetivo específico delegar el poder en un representante por un largo políodo es dar un cheque en blanco a pseudo representantes que una vez en el poder van a pasar a constituir la clase gobernante que aunque alguna vez haya sido obrera y haya llegado allí en nombre de los representados ya no va a representar a más nadie porque se dedicará a defender los intereses del Estado que la genera si hay Estado hay gobierno si hay gobierno hay gobernantes y gobernados y si hay gobernantes y gobernados hay una división de clases que el Estado se encarga de preservar y en esto no no gratuitamente el lenguaje común habla de la existencia de una clase política ya una clase gobernante porque aún en los Estados donde hay alternancia de gobernantes todo surge de una clase política que se hace cargo del gobierno y un día están unos y otro día están otros y más o menos los mismos con sus pequeños matices ¿no? Pretender que los gobernantes encarnan objetivamente los intereses y la voluntad de la clase obrera que en algún momento esto es una idea de Marx que tiene una raíz hegeliana es precisamente ignorar que el Estado es un productor de división de clases aún con el sufragio universal porque Bakunin decía es imposible una elección universal sin fraude sea pre-electoral o post-electoral en toda elección universal siempre hay fraude y esto que es un libro para leer porque quizás dentro del anarquismo yo creo que es uno de los mejores libros que hay sobre filosofía política que es Dios el Estado Bakunin afirma sin ningún inconveniente que el Estado es el mal la negación de la humanidad el altar en que se sacrifica la libertad de la gente y el bienestar de los pueblos cuando Bakunin anunciaba esto esto era una especulación esto sucedía en 1870 cuando Bakunin decía esto el socialismo nunca había llegado al poder no había habido revolución bolchevique supuestamente era una pura especulación cuando Bakunin decía la elección de representantes es una mentira detrás de la cual se oculta el despotismo de una minoría dominante que domina el nombre de la voluntad popular esto era todavía una mera especulación y el tiempo le dio la risa más aún decía Bakunin supongamos que la clase obrera tenga un gobierno revolucionario ¿a quién va a gobernar? a los campesinos porque en el esquema marxista eran proletarios y burgueses los campesinos ni contaban es decir una de las vertientes este latinoamericanas de que a partir de el indigenismo podríamos llegar a un socialismo marx lo rechazaba de plano es decir es necesario atravesar la etapa del capitalismo y los logros de la burguesía para poder trascender a la burguesía desde antes de la burguesía no se puede superar a la burguesía entonces ¿a quién va a gobernar al campesinado? ¿a quién va a gobernar? a los burgueses pero gobernar a los burgueses no modifica nada porque es la dialéctica de Hegel de la unidad y el esclavo si tengo que gobernar a los burgueses quiere decir que no se van a eliminar a los burgueses porque para que yo sea una clase proletaria que gobierne y tenga que tener gobernado ese gobernado tiene que ser los burgueses tengo que ocuparme de conservar a los burgueses o que aparentemente estaba en la mente de Marx que algunos proletarios particularmente para los alemanes que eran los proletarios mejor cultivados gobernaran a otros proletarios más inferiores ¿no? de entre los cuales por ejemplo estaban los proletarios rusos algo que Bakunin tampoco le gustaba mucho después de haber pasado por su periodo de Paneslaví y algo de eso pasó es decir si recordamos lo que fue la Unión Soviética los proletarios rusos gobernaban a los proletarios checoslovacos a los proletarios polacos a los proletarios cubanos y los mandaban a pelear a la África los rusos no iban para ahí lo que había en todo caso eran los proletarios de un país gobernando a los proletarios de otro país en ese sentido Bakunin también atacó que hubiera distinción entre un gobierno estatal con dictadura o sin dictadura o que pudiera haber dictaduras revolucionarias o dictaduras burguesas todos los gobiernos estatales representan el mismo principio el gobierno de una minoría que tiende a conservarse en el poder sobre una mayoría y en ese sentido todo Estado es esencialmente reaccionario y represor y si uno ve la política actual uno ve que hay partidos políticos que nos voy a mencionar que parece que lo único que quieren es mantenerse como opositores dentro de la clase política pero en el conjunto tratando de gobernar a los gobernantes más arriba o más abajo en un puesto por aquí en un puesto por allá pero la idea es más o menos la misma por eso el Estado es el mal dice Bakunin pero en esto hay que tener cuidado porque Bakunin dice que el Estado es el mal pero no es un mal metafísico como el diablo digamos en todo caso es un mal histórico y para revertirlo es necesario para Bakunin un solo hecho elemental eliminar eliminar el Estado en tanto forma histórica de gobierno el Estado no apareció súbitamente tomó su tiempo constituirse el Estado pasó por muchas formas para Bakunin el Estado tampoco va a desaparecer mágicamente requiere una tarea para revertir un hecho histórico y eso es siempre una tarea a largo plazo debe darse un proceso en todos los seres humanos que nos permita libre y autónomamente eliminar este mal social y reemplazarlo por otras formas de organización de los colectivos humanos decía en tiempos de Marx estas discusiones eran especulaciones los marxistas en general la despreciaban sostenía que se trataba de lucubraciones metafísicas distinciones cuando digo distinciones metafísicas Bakunin tenía fama de ser un místico revolucionario siempre fue considerado una especie de místico y muy inclinado a este tipo de discusiones entonces el marxismo lo despreciaba como una vana discusión entre el ser y el deber ser pero luego de 200 años de escuchar a Bakunin y de ver a los marxistas no cabe ninguna duda de que el gigante ruso estaba mucho más actual en sus observaciones hace 150 años que las que estamos escuchando ahora tratando de revivir algo que no es posible en 1873 Bakunin decía que la concepción marxista siempre tiene el mismo resultado el gobierno de las grandes mayorías por una minoría privilegiada 1873 declaraba esto del marxismo es el gobierno de las grandes mayorías por una minoría privilegiada y hemos pasado 100 años defendiendo esto con la excusa de que somos socialistas hoy después de esas experiencias todavía hay quienes defienden esta posición marxista que desemboca o en el capitalismo de Estado que hemos visto o desemboca en regímenes represores de toda índole o en dictaduras fracasadas económicamente y entre quienes defienden esto estamos nosotros para convencer a la gente de los absurdos del marxismo no hay razones valederas alguien puede aceptar que vamos a llegar a la libertad siendo primero esclavos del Estado que a la desaparición del Estado vamos a llegar haciéndolo omnipotente que el sometimiento al Estado es la vía para hacernos autónomos que la violencia estatal es la vía para alcanzar la paz que la arbitrariedad del gobernante es la base de nuestros derechos la única manera de convencer de estos absurdos es la represión la violencia y la represión y por eso todo gobierno morxista todo gobierno socialista estatista ha sido represor y coaccionador de la libertad por eso si miramos todo régimen marxista ha tenido siempre un gran elector las fuerzas armadas y el monopolio de la fuerza así fue en la Unión Soviética así es en Corea del Norte en los países del Este Europeo basta recordar lo que fueron las represiones en los años 68 de Checoslovaquia de Praga de Polonia así es en Cuba y Bakunin lo decía cualquier estado sin exceptuar el estado popular es un yugo que por un lado da lugar al despotismo y por otro a la esclavidad la libertad solo puede ser creada por la libertad por una rebelión total del pueblo y por la organización desde abajo y voluntaria por esto estamos peleando de la libertad muy bien aplausos